Después de que París Hilton luciera el sábado un vestido de novia de papel higiénico en su despedida de soltera, Dani Mateo ha propuesto este miércoles a Josie el reto de diseñar un vestido de novia a Cristina Pedroche en directo en Zapeando. Con Lorena Castell, como asistenta y con agujas, alfileres, hilos y cinta de carrocero, además de varios rollos de papel de cocina y de papel higiénico, Josie se ha puesto manos a la obra. Déjalos caer como algas, le ha ordenado el diseñador a su ayudante a la hora de poner el papel higiénico a Cristina Pedroche, quien en un momento dado ha sufrido un pequeño accidente. Ay, esa era mi teta, Joe, ha chillado después de que el modisto le haya pinchado sin querer un pecho con un alfiler. Una vez hecha la parte delantera del vestido de novia de Cristina Pedroche, Josie ha pedido a Miki ayuda para hacer de polisón. El peso de los rollos de papel de cocina y de papel higiénico han estado a punto de jugar otra mala pasada a la de Vallecas. Me estáis bajando el vestido. Se me van a ver las tetillas, ha comentado mientras se subía el vestido para no dejar sus pechos al descubierto. En apenas cuatro minutos, Josie ha elaborado un vestido de novia hecho con papel de cocina y papel higiénico y con Cristina Pedroche de modelo que ha bautizado como algas higiénicas con rostro valenciaga. Y es que el diseñador también ha cubierto el rostro de la Vallecana con papel higiénico, como si de una momia se tratara. Me estoy ahogando, ha llegado a decir la colaboradora, a cuyo rescate ha acudido Dani Mateo, que no ha dudado en regañar al modisto, que la vas a ahogar Josie, desgraciado, que matas a tu musa. Gracias. 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 Gracias.